Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. En el vídeo de hoy voy a hablaros de una magnífica promoción que nos llega de la mano de Amazon. Pero antes de ello, quiero recordaros, como siempre, que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog, donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal. Tenéis promociones de todo tipo tarjetas de bancos, de app de finanzas, de plataformas de inversión, supermercados, viajes... Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio que te da y un vídeo muy explicativo en YouTube que te explico con mucha más profundidad cómo funciona cada una de ellas para que puedas sacarle el máximo rendimiento. Y ahora, como digo, vamos a hablar de una promoción de Amazon muy interesante, una promoción que se ha vuelto a reactivar y es que nos podemos llevar 5€ al comprar 50€ en cheques regalos por primera vez, ¿vale? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una promoción que es válida para personas que hayan tenido una cuenta activa de Amazon durante al menos 12 meses, ¿vale? Y que no hayan comprado cheques regalos en los últimos 36 meses, en los últimos 3 años, ¿vale? Bien, la promoción es válida actualmente, para beneficiarte del crédito promocional de 5€, ahora os diré cómo se hace, lo haremos en vivo, en el plazo de 48 horas el crédito promocional se aplicará automáticamente a tu cuenta, está limitado a un crédito por cliente, ¿vale? Una promo por cliente, en casos superiores, en caso de pedidos superiores a 50€, se otorga solo un cheque de 5€ vas a poder usar el crédito promocional en productos vendidos por Amazon, ¿vale? Hasta el 17 de enero del 2020 Aquí tenéis lo que se excluye, ¿vale? Cuando pagas un pedido con crédito promocional, utiliza la cesta en vez de la acción One Click En caso de uso parcial de crédito promocional, cualquier crédito remanente se puede usar para futuras compras de productos elegibles en Amazon en el plazo indicado, ¿vale? En caso de devolución o cancelación de un pedido realizado utilizando el cupón de descuento, el importe relativo no puede reembolsarse y no puede reutilizarse para otras compras No se puede combinar con otras promos Y bueno, el resto de promoción de condiciones lo tenéis aquí Si hacéis clic en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo os lleva directamente hasta aquí Lo primero que te van a pedir es que te identifiques, ¿vale? Vamos a hacerlo Y una vez que estés identificado es decir, te hayas logado en tu cuenta pues automáticamente se te va a poner todo esto, ¿vale? Y te van a indicar los pasos ¿Cómo beneficio la promoción? Tenemos que hacer clic en donde pone beneficiar de la promoción Comprar cheques al menos Vale, tenemos el cupón guardado, ¿vale? Hay que comprar cheques regalos por valor de al menos 50 euros en un solo pedido Para comprar los cheques hay que venir aquí Si no me equivoco, mi cuenta Vamos a verlo Cheques regalos y recargar la cuenta Aquí es donde tenemos que darle, donde pone recargar cuenta ¿Vale? Simplemente tenemos que escoger al menos 50 euros Introduciremos aquí el importe, ¿vale? No sé por qué no se nos ha guardado Y a continuación escogeríamos la tarjeta con la que queremos pagar Le daríamos donde pone recarga 50 euros Y automáticamente pues quedaría ingresado esos 50 euros como saldo de Amazon A partir de ahí, 48 horas después Tendremos en nuestra cuenta el código de 5 euros en saldo promocional ¿Vale? A partir de ahí pues lo podéis gastar en multitud de productos Amazon Como veis la promoción es realmente sencillita En el caso de que tuvierais cualquier tipo de duda Pues ya sabéis que yo estoy aquí para ayudaros Y poquito más puedo añadir Simplemente recordaros que tenéis el enlace a la promo en la descripción del vídeo No te olvides de suscribirte al canal Si te ha gustado el vídeo te animo a que me dejes un like Nos vemos aquí como siempre mañana en un nuevo vídeo Adiós